¿Cómo ha cambiado el significado actual de ser madre? Pues creo que obedece mucho la imagen de cómo nuestras mujeres universitarias, por ejemplo, quienes ahora están en las licenciaturas, que tienen 20, más o menos, si su concepción de la maternidad sí es diferente al momento en el que ellos fueron, digamos, niñas pequeñas con sus mamás de 20, por ejemplo. Sí creo que está más sobreexigido al trabajo profesional, muchísimo más, y sin embargo no dejamos de ver a mujeres jóvenes de cuarto o quinto semestre embarazadas, que en la mayoría de los casos no es planeado, la mayoría de las veces resulta así, de manera consciente, al menos de eso es lo que dicen. Sí pienso que lo contemporáneo, la vida apresurada en la que estamos, la fragilidad de muchos de los vínculos, empuja a que se hagan las cosas rápido, así de una manera, y así bajo ese mismo ritmo, pues también hay que hacer hijos y producirlos y echarlos a la guardería y pasan después de los 40 días de nacido y la cuarentena complicada para una mujer que tiene que cerrar tanto tiempo de su vida para un bebé, lo echa a la guardería, luego a las escuelas de tiempo completo. Entonces, que el papel de la mamá creo que sí se ha hecho como más de un acompañamiento que de un estilo de convivencia cotidiana. Son mamás de ratitos, encontramos muchas mamás así. Sin embargo, ahorita pensando en lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, en generaciones antes en que las mamás se supone que no trabajaban tanto tiempo, pues tampoco las producciones de hijos son precisamente saludables o digamos, podríamos decir como vacunados contra cualquier otro, una repercusión traumática o dolorosa. Somos los adultos contemporáneos de ahora que tampoco estamos tan libres de nuestras propias cosas. Sí pienso que está sobreexigido el rol femenino porque hay que cumplir en casa, en el trabajo y además tener tiempo para las amigas y los amigos y los demás y así, pues hay muchos, muchos requerimientos. Que parecería simplemente que el hombre no tiene, como que el hombre en las cuestiones de la crianza parecería un poco más despegado. En este sentido, bueno, la multiplicidad de roles y implicaciones que ahora tiene, ¿qué ha traído a la mujer? ¿De qué manera repercute? Sabemos que sin duda, pues la sobrecarga, podemos pensar en estrés, ansiedad, incluso sobrepresión. ¿Qué ha encontrado en la práctica? Pues insatisfacción, mucha insatisfacción y culpa, porque no se puede estar en dos lados, como tan volcado, en mente, en emociones, en cuerpo, ¿no? Parece que es un trabajo, pero llegas al otro y ya estás cansada, ¿no? De tu trabajo en la universidad y a lo mejor no puedes cumplir tampoco las exigencias emocionales que en casa hay, o al revés, las broncas de casa que dirían a ser estrés o después a la escuela, cosas así. Yo percibo, digamos, si esto no se sabe mediar, ¿no? Sobre todo en mujeres jóvenes con periodo de fertilidad importante, como el estereotipo de 25 a 35 para tener hijos, por ejemplo, o armar familias, vivir con alguien, ¿no? Desarrollar vínculos que parecerían más estables, pues muy repartidos y como mucha culpa, ¿no? Y la insatisfacción de quiero todo, ¿no? Que también habla de un asunto, pues me parece muy narcisista de una mujer, ¿no? De que quiero hijos, pero también quiero mi trabajo y también quiero irme al spa y también quiero, ¿no? Como de una manera absorbente que, pues, es imposible, ¿no? Sí tendría que, quizás, los planes de vida, ¿no? Como otras cosas que yo he escuchado que ustedes trabajan desde este campo de investigación, pues pensar en los planes de vida, a lo mejor si uno puede proyectarse mejor, ¿no? Y acomodar, pues, como me gustaría trabajar tanto tiempo y después quizás el hijo, o a lo mejor me quedo un rato aquí quietecita criando un hijo y después vuelvo acá, porque sí se percibe un grado de insatisfacción importante, ¿no? Y corriendo para todos lados, ¿no? Y los niños también, jaloneados para todos lados, como no alcanza, ¿no? Y el tiempo pasa rapidísimo. Y en cinco años tenemos un bebito que ya es un niñote de kinder, grandulón, ¿no? Que ya necesita menos de mamá. Y esos cinco años quizás estuvieron ahí medio perdidos entre la actividad maníaca de la madre y el niño descuidado brincando de la tía a la vecina, a la abuelita, en los cuidados. Y ya se fueron ahí años importantísimos de relación, que son justo los que van a poner la base para relaciones más profundas después. ¡Gracias!